¡Presidente, presidenta, presidenta! ¡Feliz Maestra! ¡Feliz Maestra! ¡Af Warner a Cuba! ¡Feliz Rain 총oh bone twee lleva! ¡Feliz Maestro es taFcerna! ¡Feliz Uhm Brendan de Scurhen! ¡C aud shutsenYE porque yes! ¡Gracias! Si no hicieron otros. Fue una orden de retarizar el primero, de castiga y España. Estad orgullosos, estad orgullosos de ser españoles. Desde la Cataluña a la Hispaniad. Ese es el camino de Cataluña, no hay otro camino. Si no las aparecieron. Ahora les voy a dar una muy buena noticia. Caerá en el corazón de todos vosotros. Pero lo voy a dar. ¡España es irrevocable! ¡No fallo!